Chicos Llegamos a Montoya Nada que ver con Navarro El Mono Que fashion que es esto Alejo Estas contento? Estas de vacaciones? Si! Llegamos boludo Me costo Ferry 4 de la mañana casi me mato Estoy filmando boludo Si boludo Si si para todos nuestros fans de youtube Vamos a filmar Llegada A Montoya Se sento la chica A ver, Alejo ya esta identificando Algunos traseros Se nota que esta soltero Yo no estoy mirando nada Jajaja Jajaja Como? Juan Carlos Vos tambien estas mirando no? Yo no estoy mirando nada Que queda registrado Che se dije que iba a ir la ventana esta vez No? Me llevas? Quiero saber algún video De la Bristol? Si ya se soy horrible No gordo Sos hermoso No te tires gordo Si boludo que sos Puedo dejar testimonio Puedo dejar testimonio antes de que me achuren? Que tengo rastas Y cuando te las van a achurar? Y un dia dormido dicen que me las van a cortar Quien? Esa yegua que vive con vos? Mirá Son rastitas o no? Son rastitas o no? Ve que tiene rastas Si tiene es verdad Estan hechas de pis y caca de perro Y semen Y semen Mucha paja Si Bueno el target esta levantado Ahora vamos a dejar evidencias en momentos mas Chau